La pandemia lo cambió todo, hasta las visitas de las mamás a sus bebés hospitalizados. La mayoría hoy deben dejar que sus hijos se recuperen solos en los hospitales en medio de la angustia que eso puede generar. Tatiana Gordillo nos tiene una nueva historia. ¿De qué se trata, Tatiana? Juan Diego y televidentes, pues de por sí los casos en los que los bebés se enferman y las mamás tienen que dejarlos solos, tal vez en una unidad de cuidados intensivos por todo este tema de la pandemia son muy duros, son aún más duros cuando la mamá y el bebé son sospechosos por COVID porque el aislamiento es mucho más riguroso y más difícil de afrontar para ambos seres. Pero antes de contarles esa historia, quiero que vean ustedes el testimonio bastante conmovedor, doloroso, de una mujer que tuvo que dejar su bebé recién nacida en el hospital mientras ella se iba a su casa y solo pudo tener comunicación con esta pequeñita a través de videollamada. Y gracias hija por estar conmigo aquí dentro de mí y por fuera de mí también. Te quiero mucho hija. Ojalá pronto estemos juntas otra vez. Estas fueron las palabras que le dio Deisis a su pequeña hija recién nacida a través de la pantalla de un computador. Aunque como cualquier mamá ella hubiera preferido no despegarse un segundo de su bebé, tuvo que hacerlo. Al nacer, la pequeña fue hospitalizada y la pandemia terminó impidiendo que pasara el tratamiento médico al lado de su mamá. Tú sabes que te quiero mucho, papá también te quiere mucho y todas las personas que están a mi lado y contigo. Con nostalgia esta mujer no se cansa de repetir una y otra vez a su pequeñita cuánto la ama. Ella estaba al otro lado, escuchándola mediante una tableta que apenas se asomaba en la incubadora. Mi hija te quiero mucho, le doy gracias a Dios. Ella quiere hospital de Kennedy porque tú me has salido bien, gracias a Dios. Hemos pasado cosas, pero estoy agradecida con Dios, con todos ellos aquí en Bogotá. Ante la impotencia de ver tantas mamás separarse de sus bebés para dejarlos en la cama de un hospital, los médicos del suroccidente de Bogotá se inventaron estas visitas virtuales, que aunque arrugan el corazón, dan un poco de fortaleza en medio de la incertidumbre. Ayer vi a mi hija, me puse triste porque soy primeriza y me puse a llorar, pero me pareció muy bien. Así puede uno verla virtualmente ya que no se puede entrar a verla. Daisy tuvo que separarse de su bebé, pero su angustia disminuía cada vez que tenía la oportunidad de ver cómo estaba su hija mediante la pantalla. La verdad me pareció muy bien, me atendieron muy bien aquí a mi hija, tanto a mi hija como a mí. Me vi en complicaciones, pero le doy gracias a Dios y a todos ustedes aquí en Bogotá porque me recibieron muy bien. Hoy madre e hija ya están juntas, pero los días que duró la hospitalización se hicieron eternos y dolorosos. Solo gracias a la tecnología encontraron esos momentos de calma. Este es uno de los dramas que viven muchas mamás en Colombia durante la pandemia, mamás que no pueden vivir esa hospitalización al lado de sus pequeños hijos. Pero como les decía anteriormente, cuando hay una sospecha de COVID-19, pues la situación es mucho peor, es mucho más dramática. Y es el caso de Dayana, una joven mamá quien lleva a su bebé a una clínica en Caldas porque su bebé tenía una fiebre muy alta. Inmediatamente dicen los médicos que podría tratarse de un caso de COVID positivo, aunque ya le entregaron los resultados y este caso salió negativo, pues la bebé lleva cinco días aislada de su mamá y todavía sigue aislada. Establecemos comunicación a esta hora con Dayana Díaz, a quien le preguntamos. Dayana, ¿cómo fueron esos momentos cuando usted le dicen definitivamente tiene que separarse de su bebé muy pequeña para dejarla en una unidad de cuidados intensivos? Pues me dijeron que se la tenían que llevar porque era un caso sospechoso de COVID. Llevo cinco días esperando a que llegara el resultado. Llega el resultado y me sale negativo y aún así no me dejan ver la niña. Tuve que hablar con muchas personas, robarles, es una niña de 13 meses. Ayer me dejaron verla aproximadamente tres minutos, como a cuatro metros de distancia por una ventana, donde la niña me ve, me reconoce, logra escucharme y se pone a llorar. Y es un duro ver cómo pueden entrar más personas al lado de ella, con protección. Y estoy, y si yo que soy la mamá, no me dejan entrar, no me dejan estar con ella. Es una bebé. Volvieron a hacerle la prueba del COVID. Me toca esperar tres días más aislada, me encontré aislada yo también, la niña lejos de mí. Me toca esperar tres días más sin poder verla. Y yo les pido que por favor me dejen entrar, que me dejen verla, ponerme la protección, me dejan al lado de ella y no me dejan. Estamos lejos de las familias y no, no es posible verla, que porque puede ser un caso sospechoso, como yo también, como no tienen la isla a las dos, lejos. Dayana, como mamá, ¿qué tan difícil es ver a su hija a través de un vidrio? A través simplemente de un vidrio y no poder acercarse, de no poder estar con ella. ¿Qué sintió cuando usted la vio así, tan lejos? Pues es muy terrible, es muy duro. Yo voy a intentar darle fuerzas a ella para no llorar, para que ella me vea bien, me me senta bien. Pero es muy duro, es muy duro yo no poder tener la cepita, darme un abrazo, decirle que se recupere, porque tampoco me explicaba. Nada más fueron tres minutos, no. Incluso estamos viendo también en este momento en pantalla una fotografía que fue la única que Dayana pudo tomarle a esa bebé. ¿Usted cree, Dayana, que la recuperación de esa bebé de su hija sería más fácil si estuviera con usted? Sí, claro que sí, porque pues ella nunca se ha separado ni siempre ha estado a mi lado. Entonces, cada vez que se me enferma, algo pequeño, ya siempre buscaba estar a mi lado, buscaba que yo la estuviera cargada. Y pues ahora ya no me ve, llevaba cinco días sin verme, yo creo que ya habrá pensado que la habrán dejado ahí sola, ya que no me dejaban ver, ni siquiera me dejaban hacer una videollamada para ver si estaba bien. Solo era lo que me decían acá. Y cinco días sin verme me decían, está estable, está estable, está estable, y no más. Dayana, ¿usted pide que de pronto, como veíamos en el caso anterior que está sucediendo en algunos hospitales de Bogotá, de pronto pueda uno ver a su bebé a través de una videollamada que le faciliten esa opción? También, sí. Me parecería mejor si nos dejan entrar con la herida protección. Con todos los implementos que usan ellos para poder entrar a ver a nuestros hijos. Y igual con nadie llamada, a mí no me la han dejado ver ni por una foto, ni por nadie llamada. Esa foto se la alcancé a tomar porque tampoco me dejaban tomarse. No me dejaban ni siquiera estar cerquita de ella. Y tres minutos me dijeron, tienes que irte, me fui, y ella quedó terrible, llorando. La seguí escuchando como dos pisos arriba, eso fue muy terrible. Bueno, Dayana, muchísimas gracias por ese testimonio. Definitivamente es el dolor que afrontan hoy las mamás. Esa es una parte, una mirada de esa crisis que estamos viviendo en el mundo entero por cuenta de la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!